El tiempo fue mostrando que era un poco afeminado, un alto cargo Militar quiero ilustrarlo, nunca pudo asumir Tener un niño raro internado Pa' poder solucionarlo, a ver si la academia en sí cambiaba algo No destacaste este para que fueran más bravos Regresar a la noche, a los vestidos, a los brazos En el momento que hasta aquí, sin poder salir No se me contaba de lo que puedan decir, decir Una pseudo familia, conoces al cariño gracias a tu corredor Llevando dinero en la vida, llena pura acera Siguiendo de esos ritmos para que esta danza llegara Grisas en la calle, tortas en la escuela Vinicen las bañas y nietas de la poquera y cremías Y la fuerza era más seria, y algunos falajistas pagaron por su cabeza Aquella situación afirmaron tu linceza Y usaste una amiga como una falsa pareja Toda la familia pensó, que los electrochoques dieron su resultado Ni siquiera firmas su terapia de abertión Pueden hacer que cambien su tendencia o condición Situación, que no te deja vivir Y al cumplir los dieciocho, te marchaste a París En aquel tiempo un país, donde poder escoger Que estará al final, donde aquel mayo francés Probaste la libertad, igualdad y fraternidad Después de todo eso, quién se hará regresar Con este maquillaje, es un estilo light Y ya los gasolina en la rueda de la Fai Y ya que todo suerte, hay que hacer consecuencia Y como Nueva York, crea en el GLF Después se funda paz, el 40 y el 40 Y en el Reino Unido también se crea la GAA En el 75 se muere el dictador Y en el 78 aprueba la Constitución Ese mismo año decide regresar La modida madrileña está a punto de empezar Baby, Lucy, Bob, yo casi que es el montón Sabes sentirte libre después de la represión Y ilusión, el equipo de libertad Pero en el 81 te volvieron a asustar Aunque ya no hay vuelta atrás Cuando te dan de probar Y un poco de primera o que no hay más abrazar A no de pronto ni cuidar Espera un cambio social Pero la sociedad no va a su bajanza Y el único lugar donde poderse expresar Es el barrio de Chuega Y ya no cuento más Locura y de suerte que tiene que terminar Que el vecino sobre julio la calle llena de drag Conceso un favor para manifestar Que no son diferentes al heterosexual En la caballaza o de Madonna y Alaska Vamos de acudir en poesía lociana Un pecho de cristal Si pide promesar el mercado laboral Sigue siendo patriarcal Al amado, chalea, gerené para la vasca Y bella de la época y los fines de semana Final de los 80, te mudas a toroles Yo te carcajea de los peces de colores Tienes un buen piso Regesas un adicto Con el cuarto oscuro Bajo de esos remolinos Si te escribo En casarte en el camino Y en entrenar derecho Fueron calor y exilio Con esto están que trinando en España Los hoguismos Antes era explícito Era explícito al conflicto político Tienes un buen piso Y solo personal De que afiliando leyes se ganan libertad Porque la voz del pueblo se debe respetar Así en danar Sí, que Franco ya no está Venos más Que son los años de Cristo Y a los que llevamos Sin papo es un franquismo Franquismo Me da chuchu decirlo Aguanta, fusilado Por mostrar su lesbianismo Hey Lesbiana Espera Mazana ¿Quién puede aprovechar Esa forma de rumiar Con el camión tan viejo De una pareja de Estado Con España en sus manos Hasta que el 11 de marzo Pasan expresión Y ofendismo sin retaro Como amor oscuro Por el paso pecado Para destinar La equidad matrimonial Y no alarmar La caposa sociedad Homofobia Homofobia Un manto liberal Para el que no conoce La palabra libertad Sí Para el que no la conoce Sí Libertad sexual Libertad de pensamiento De espíritu De conciencia De culto Libertad de prensa Libertad de expresión De cátedra De enseñanza De información Señora en libertad Pero Con responsabilidad Y gracias ¡Vamos! 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 Este es el 200 y nos queremos hacer un regalito El cemento aquí para... ... para ganar un cemento... ... para ganar un cemento... ... para ganar un cemento de cerdas. Esta es la pared de Caixa y de tus trenes Este es igual que Bucha y Alamed muy diferente Para ganar su nombre, porque esos son su gente Esos dos cadetos hoy tendrán a ser presente y verbe Hoy hablo de mi ciudad, porque sur es triste Ya lo único cerrado, reina la costa del sol y el sitio silente Donde quiera que vaya siempre en el compresente Tu calle vacía y la pacerera llena De nada que dormida el corazón de la ciudadera Sinto en su esquina, tirado en su acera Una coladilla en la cita con hojera La noche torna al día, en su mar la escena Entre más cercanos y pisas, estudiantes y curreras Ciudad donde ser bueno se despierta Algo de esto es imposible, cogerla por sorpresa Tengo que naceo, hasta ciudad sin ferro Con humos y museos, obras y monumentos Para la que quiero con tu corazón ¡Acapela! ¡Tomae! ¡Coño! ¡Acapela! ¡Tomae! ¡Coño! ¡Tomae! ¡Poño! ¡No una marcha! ¡Era Χizera! ¡A—se a pegar o' de Mora, a pegar o' de Mora ¡Era Holo! ¡No me va a pegar o' de Mora… Gracias por ver el video.